Miren, si ustedes quieren hacer una chocolatería costarricense, entonces tienen que inventar un sabor de chocolate costarricense. Y estamos aquí primero porque me gusta esta zona mucho por las montañas y el acercamiento al barrio Carvillo. La recente del turrón que nosotros fabricamos es de un estilo más francés que español. Gracias por ver el video.